A lo largo del mes de enero el canal OnDirectV volverá a emitir algunas de sus series más populares del 2018. Sin dudas, una buena oportunidad para descubrir o volver a disfrutar de ficciones como Innocent, Versailles y Bellevue, entre otras. Aquí una guía con todos los horarios. The Kennedy's After Camelot Serie After Camelot. Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. Katie Holmes y Matthew Perry protagonizan esta miniserie que ofrece una mirada a aquellos que siguieron con el legado de la familia Kennedy luego del asesinato de JFK y su hermano Robert. ¿Cuándo? Desde el lunes 7 al jueves 10 de enero, a las 21 por OnDirectV, Canal 201. Luego de pasar siete años en prisión por el asesinato de su esposa, David Collins es liberado. ¿Podrá rehacer su vida y reparar su relación con familiares y amigos? La serie narra los 18 meses que siguen a su liberación. ¿Cuándo? Desde el lunes 7 al jueves 10 de enero, a las 22 por OnDirectV, Canal 201. Una buena opción para revivir la tercera y última temporada. Luego de sus recientes victorias, parece que nada se interpone entre Luis y sus planes de dominar Europa. Pero sus sueños tienen un costo. ¿Cuándo? Desde el lunes 7 al viernes 18 de enero, a las 23 por OnDirectV, Canal 201. Esta serie española es un drama histórico sobre las primeras tres décadas de la colonización de las Américas. Protagonizada por Aitana Sánchez Gijón y Miguel Lago Casal. ¿Cuándo? Desde el lunes 14 al miércoles 23 de enero, a las 21 por OnDirectV, Canal 201. Ana Pákin, Trueblog, interpreta en esta serie a la oficial de policía de un pequeño pueblo que investiga una desaparición al mismo tiempo que tiene que lidiar con su pasado. ¿Cuándo? Desde el lunes 14 al miércoles 23 de enero, a las 22 por OnDirectV, Canal 201. Las vidas de Dan y John colisionan en esta miniserie cuando el hijo de 15 años del primero es acuchillado y muere trágicamente en la sala de urgencias dirigida por el segundo. ¿Cuándo? Desde el lunes 21 al miércoles 23 de enero, a las 23 por OnDirectV, Canal 201. En esta miniserie protagonizada por Sarah Lankasair, Happy Valley, una niña en proceso a ser adoptada desaparece durante una visita a su familia biológica. ¿Cuándo? Desde el lunes 28 al jueves 31 de enero, a las 21 por OnDirectV, Canal 201. Sin trabajo y desesperada, una enfermera roba la identidad de una médica de emergencias y comienza una nueva vida en Edimburgo como ladrá. Ali Sutton. Con Jodie Whittaker, Broadcourge, Doctor Who. ¿Cuándo? Desde el lunes 28 al jueves 31 de enero, a las 22 por OnDirectV, Canal 201. En esta miniserie ambientada en la Amsterdam de 1686, la joven Nela Orman se casa con un rico comerciante. Punto. Pronto se verá atrapada en un mundo de tensiones, secretos y misterio que amenaza su futuro. ¿Cuándo? Desde el lunes 28 al miércoles 30 de enero, a las 23 por OnDirectV, Canal 201. ¡Suscríbete al canal!